¡Vamos a meditar! ¡Es la calle! ¡Tenemos que ganar! ¡Por siempre yo te seguiré! ¡A donde vaya yo estaré! ¡La alegración es de ganar! ¡La cuenta tenemos que ganar! ¡Y las hermanas sanan! ¡Y la sangre se fortalece! ¡Y el espíritu renace! ¡Y el alma se torna poderosa! ¡Y la venganza sabe dulce! ¡Vamos Cruz Azul! ¡Que tenés que ganar! ¡Es lanchado para el hombre estar! Cruz Azul se curó de todas sus penas y lo hizo en el Azteca. ¡Ahí donde Villa tomó el papel de verdugo! ¡Donde Torrado metió la tierra! ¡Donde Chaco puso la inteligencia! ¡Donde Corona mostró quién es el mejor! ¡Donde Mesa le dio una lección al maestro! ¡Ahí donde ante 80 mil personas! Cruz Azul se desprendió del penúltimo de sus grandes complejos de la época. ¡Como en los viejos tiempos! ¡El clásico! ¡El clásico! ¡Fue azul! ¡Azul pintado de azul! ¡América ahí te toca! ¡Abajo! ¡Arriba la azul! ¡Hoy quedamos 3-1 favor la azul! Barrio de Santa Úrsula Coapa. Atardecer del domingo 13 de marzo del año 2011. El horizonte lo dice todo. Una explanada dividida con los fanáticos de los equipos más populares de la ciudad. Y sin duda dos de las instituciones que más pasiones generan en el país y más allá de la frontera. Y el ritual de cada América Cruz Azul se repite. Se llena de camisetas, de símbolos, de risas, de cantos, de gritos, de gestos, de amenazas, de historia vieja y reciente, de cuentos, de héroes, de familias separadas por el corazón futbolístico, de niños y de viejos, de fanáticos a muerte y de aficionados que aprovechan la ocasión. El segundo clásico más clásico del país no suele discriminar a nadie. Al contrario, hoy más que nunca, atrapa la hambruna de dos fanaticadas deseosas de gloria. ¡Arriba la América, joven! Ahí está, a veinte, a veinte, las orejitas de a veinte, a veinte, a veinte. ¡Vamos, vamos, vamos, águilas! ¡Vamos, vamos, águilas! ¡Sequenta y cinco mil! Quizá ochenta mil. La mejor entrada del año para la América en su estadio azteca. Pero algo hace indicar que el pueblo azul también quiere demostrar desde acá arriba que ellos no se intimidan ante nada y que aquella imagen de equipo pecho frío no va más aquí. Desde el minuto uno, Cruz Azul se hizo sentir fuerte en el coloso. ¿Quién lo iba a decir? Veinte minutos son suficientes para matar un clásico. América tiene el balón, pero Cruz Azul es más inteligente, más efectivo, más certero, más ecuánime, más caliente, más determinante. Cruz Azul es más hoy que en América. Tres minutos más tarde, Villa lograba otro gol. Esta vez una obra de arte que hizo imposible la estirada de Ochoa. El azteca entendía entonces a qué, cómo y cuándo se jugaba. El delirio azul en cada rincón de la cabecera. Y el descontrol americanista que no encontraba las maneras de reaccionar. Este balón en el poste a disparo de Olivera provocó que los tambores de guerra del americanismo volvieran a sonar. Ellos no iban a rendirse todavía. Serían capaces de esperar pacientemente hasta que el equipo mostrara alguna señal de vida. Los 45 minutos finales no son dignos de un clásico, pero Cruz Azul aprendió. Aprendió en los últimos ocho años. Aprendió durante esa terrible paternidad. Aprendió de aquellas tardes asiagas con Cuauhtemo, con Cabañas o con Leo Rodríguez como verdugos. Aprendió en cada mirada. Aprendió en cada gesto, en cada sentido de esos fanáticos. Estamos ilusionados por que el final del ayuno llegue ya de una vez y para siempre. Cruz Azul aprendió. Y esta vez no falló. Y vamos, vamos Cruz Azul. Que yo contigo siempre estoy. Hasta que muera. Vamos a dejar el corazón. Fue la cancha y el calor. Algunas heridas sanan. Otras comienzan a doler. Pero Cruz Azul no podía fallarle a ellos. A su sufrido pueblo. A ese que ha matado de hambre durante 13 años y con el que tiene una deuda casi perpetua. Y en el América, en el América esta idea duele. Duele porque se supone que aprovecharía el domingo sus porras, sus tambores, la guitarra de Vicente, su americanismo más profundo. Para dejar la sala de terapia intensiva y concentrarse de lleno en los primeros sitios. Sí. Cruz Azul. Sí. Vas por buen camino. Vas por donde tienes que ir. Son complejos. Libre. Sano. Fortalecido. Y con una gran dosis de testosterona. En tu sangre. Yo me sigo a todas partes a donde vas. Cada día te quiero más y más y más. Vamos, vamos, vamos Azul y vamos a ganar.